Bueno, ¿qué es lo que pasa en las redes? Son bots. Ese es un tema que vamos a tratar aquí. Porque vamos a pedirle transparencia a Face, al Twitter, a Face, al Twitter, que informen sobre quiénes son sus clientes, quiénes les compran. En otros países tienen que informar, ¿por qué en México no? Y resulta que México es de los países en donde más se trafican con lo de los bots. Entonces, estamos preparando una exposición para que el pueblo de México tenga la información. Porque bots, ¿qué es? Es un robot. Sí, pero ¿cómo actúa? ¿Cómo funciona? ¿Cómo opera esa red? ¿Quién la maneja? ¿Cuánto pagan? ¿Cuánto cuesta? O sea, toda la información. Si se paga, si es gratis. ¿Cuál es la característica que tienen los que se dedican a atacar? Pero ya es mucho. O sea, son a veces campañas orquestadas. Entonces, no preocuparnos tanto. Nomás saber cómo funciona eso.